En el video de hoy jugaremos GTA V Online con mis amigos Pancracio, Danny, Permon y yo Nos enfrentaremos a una carrera cara a cara Donde cada vuelta es un coche diferente Desde un coche de golf todo feo y lento Hasta camiones pincho, coches rampa o hasta coches con paracaídas En primer lugar se quedará el Whatsapp de la mamá de Danny Y obvio será el más guapo de todos Comenta un emoji de explosión También quiero ver 69 mil likes para más avos de GTA V Y suscríbete para llegar a los 10 millones este año Bienvenidos Estamos por ahí Puchipuchipu Estamos en un nuevo video de GTA V Junto a Pacracio, Danny, Permon Y el más guapo de la voz La mamá de Danny No, la madre no está Está en el hospital, va a ser mamá Ay cabrón, espérate Ah bueno Uy no manches, aquí matan Pero chiqueos Chicos, chicos Estos sean malos Acabamos de comenzar Ay, hola What the fuck Acabo de tomarlos a los dos sin querer hermano No los vi wey Soy muy peligroso Ah, no me frenes Que se me bajó Bueno Bueno Me resbala un poquito esta madre La llanta no tiene mucha atracción Pero ¿sabes qué tiene atracción? Las nalgas del abuelo Ahí te voy, maldito Bueno, todavía no llega, aguanta Hola Hola Vale, cambiamos de coche Todavía no, todavía no Ahí está ¡Ah, huevo! Ahora se ven por ustedes Mátalos, Danny ¡Mátalos, Danny! ¡Mátala al Permon! ¡Ah, huevo! ¡Me esquivó! ¡Reinicio! Reinicié, chicos Tenemos que matar al Permon ¿Ya lo mataron? ¿Está aquí? No Y un punto rojo Ah, no, no es nadie No, no, no No podéis hacerme nada ¿Dónde están, desgraciados? ¡Estoy demasiado poderoso! ¡Ahí viene! ¡Ahí va! ¡Ahí lo veo! ¡Ahí lo veo! Bueno, me cayó Cayó en la cabeza Y lo dormí, hermano No, manches No voy a llegar No llegué Oye, ¿no puedo disparar La torreta de arriba? ¡Eh, allá te va otra vez! ¡Ahí estoy! ¡Hola, Permon! ¡Otra vez! ¡Ahora sí llego! ¡Ahora sí llego! ¡Es culpa de Permon! ¡Estoy yendo! ¡Eh, bicho Permon! ¿Y por qué ustedes no saltan? ¡El Permon cruzando! ¿Le tienes miedo a mi coche? ¡Allá va, allá va! ¡No, me pasó por encima! ¡Que no reinicien ustedes! ¡Yo reinicié! ¡No quiero que pase el Per... ¿Qué tal? ¡El Permon! ¡Es su culpa de ustedes, hermano! ¡Me hubieran ayudado! ¡No! Y ahora yo voy... Y ahora yo voy atrasado, hermano Y el desgraciado va detrás de mí ¡No te preocupes! ¡Ahora vamos con un coche pinche! ¡No, no vayas con un coche pinche, por favor! ¡No, manches! ¡Pangracio, no! ¡No me matas! ¡No veo que le estén matando, malditos! ¡Se cayó, Sergio! ¡Ay, ¿yo qué? ¿Por qué me tenías que matar a mi? ¡Sí, mátelo! ¡Va a primer lugar en Permon! ¡Muere! ¡Ven aquí! ¡Chicos, Perón va a primer lugar! ¡Y yo en cuarto! ¡No te preocupes! ¡No por mucho! ¡Pero, pero, pero! ¡¿Qué te pasa?! ¡Dios! ¡Hola! ¡Dios! ¡Me volteé! ¡Hola! ¡A mí no me matas! ¡A mí no me matas! Hermanos, voy en cuarto lugar ¡Esto es muy triste! ¡No te preocupes! ¡Ahorita tienes tú el coche pinche! ¡No lo tengo todavía! ¡No, todavía no! ¡Falta media carrera! ¡Ya casi! ¡A punto! ¡Pangracio! ¡Por fin! Y ahora venían con el coche rampa, ¿no? ¡No! ¡No se! ¡Vamos! ¡Hermano, cómo lo voy a matar! Bueno, salió volando ¡Güey, de qué madre me siguió tener el coche pinche! ¡Ese güey está! ¡Esos güey están paracaídas, güey! No me duró nada, hermano No me duró nada la felicidad del coche pinche Sí, pero no te preocupes Porque ahorita tenemos unos coches lentísimos ¿Por qué no te creo? ¿Qué es eso que trae? ¿Qué es esa ma... ¡Ay, cabrón, hermano! Trae un camionzote, desgraciado Me cayó encima Me quiero hacer sándwich Vale, ahí voy ¡Ya! ¡No puede, Silvio! Confiamos en que lo puedes lograr ¿Pero y este maldito? ¿A dónde vas? Ah, hay otro paracaídas Ya está muerto, amigo Hay otro camino por acá No se preocupen ¿Cómo que no sirve? Yo veo que sí sirve, ¿no? ¿Ah, no sirve? Yo lo veo muy funcional, hermano Como yo No, no sirve Pues mira, puedo subir Pero sí ¿Sí se puede subir para allá arriba? No, no puedo ver O sea, tienes salto con ese coche Sí, ¿no? Sí se puede ¡Eh, eh, huevo! ¡Encontré algo bueno! ¡Por fin la vida me sonríe! Ay, no, vengan Por favor, asquerosos Güelen a Ovo ¡Adiós! ¡Adiós, chavales! ¡No! ¡Era broma, Pacracio! ¡Era broma! ¡Era broma, Pacracio! ¡Ay, no! ¡Maduritos! ¡No, mis maduritos! ¡No me peguen! ¡A la madre! ¡Ayuda, Ovo! No puedo ni saltar Estoy saltando, hermano Me aplastan ¡Eso, eso! ¡No lo dejen! ¡No! ¡No! ¡Estoy saltando! ¡Ah! ¡Qué va! No puede ser ¡Eso! Y me voy para el fondo ¡Hola, chicos! ¿Cómo tú? ¡A huevo! ¡No, pero no! ¡A huevo! ¡No! ¡Ya! ¡Ay, por fin, hermano! ¡Ay, por fin! ¡No dejamos! ¡Ay, Dios mío, hermano! ¡Qué haces! ¡Ya estoy tranquilo! ¡Adiós! ¡No, desgraciado! ¡Ahora sí! ¡No pueden ganarme! ¡Ay, no estoy acelerando! ¡Miren, escuchen! ¡Estoy aplaudiendo! ¡Ay, bueno! Oigan, ¿se dieron cuenta que tenemos como un hoyote arriba? ¡Muy bien! Gracias, Pancracio, gracias Tienes envidia de mi hoyo ¡Muévete, Pancra! Digo, Perman, muévete Tenemos que alcanzar a esos güeyes ¡Ay, así lo veo! ¡Pero pinche Perman! ¡Hueles a caca, hermano! Guapa Se tiró un backflip ese güey No, estoy bien No, ya Ahora sí estoy bien Ya, es que me costó, hermano Me costó, estaba girando mucho Me salvé De milagrito, pero me salvé Y ahora viene un supercoche ¡Ah, no! Chicos Chicos ¡Oh, churus! ¡Oh, churus! Me fui y me fue a la yoga ¡Oh, churus! ¡Lo voy a lograr! ¡No! ¡No, sí, churus! Se salvó el Perman ¡Oh, churus! ¿Cómo estamos, chavales? ¡Me extrañaron! ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¿Qué fue eso? ¿Cómo me volteó? Estoy bien ¡A la madre! ¿Qué fue eso? ¡No! ¡Ey, voy bien, voy bien! ¿Qué es esto, bro? Acabó de asesinar al Perman ¡Nada, nada, nada! No fue nada, no te preocupes No, jamás Él se explotó ¡Súpera en este salto! ¡No! Igual me iba a matar Perman Igual me iba a matar Perman Si no, si no que ya viene Perman no me quiere tirar un backflip Pero esta camioneta no puede Está pesadona ¿Pero sabes qué está más pesadona? ¡Mis ganas de que te mueras, Perman! Estoy bien Estoy Gucci, estoy Gucci Pobre muchacho Me vi guapo, ¿eh? Me vi sexy ¡Ay, cabrón! Ven aquí, espérale, espérale No, qué mala suerte Acabo de decir Ok, estoy bien ¡Ay, cabrón! Casi me mata el Pancracio Hola, Pancracio Pero no me tumbe Ten piedad de este gordito ¡No! Espérate Bueno ¿No ves que iba a salvar a Pancracio? Gracias Es que somos novios Me bajaste Éramos esposos Buenas ¿Quién está ahí? Hola, Perman ¡Ay, cabrón! Hola, Pancracio ¡Ay, qué hermano! ¡Qué miedo! De repente salió volando el Perman Voy a saltar Por el lateral ¡Dios! No va a ser de a ningún lado No me lo creo ¡Perman! No, te vas a ningún lado No, Pancracio No te vas a ningún lado ¡Mátelo, mátelo! ¡Que no agarre el coche! ¡Eso, mátelo, mátelo! ¡No agarre el coche! Hermano, no puede pasar ¡Que no lo agarre! ¡Que no lo agarre! ¡Golpéalo, golpéalo! ¡Golpéalo! ¡Golpéalo ya atrás, cabrón! ¿Lo subiste, mi coche? Sabéis quién va a ganar el Pancracio Porque le estáis dejando ganar ¡Madridito! Pero si ellos van dos coches Adelante de mí Pinche Dani Está llevando al Perman, hermano ¡Sí! ¡Ven aquí! ¡Vamos a matar al Pancracio! ¡Sáquese! ¡No, te lo juro que no, mano! Ahí les voy, desgraciados ¿Qué coche traen? Hola, Panc... Bueno ¡Hola, Silvio! Pasa muy rápido Por permiso Es que es muy rápido ese coche ¡Me pongo! Bueno, al menos el Dani va enfrente, ¿no? Sí, para que vean Hola, Dani, ¿cómo andamos? Sí, va enfrente ¡Pobrecito! ¡Ya! Ah, bueno Ando bien maniático, güey Yo me mato Aguántense un segundo Ya me estoy dando la vuelta ¡Paren toda la carrera! ¡Parenla toda! Lo que me dé la vuelta Y el Dani está aquí apenas, güey ¡Pobrecito! ¡Ay, el Dani! ¡Ay, qué delicioso! Estás transparente, Fairboard ¡Déjame! ¡Maten al Dani! ¡Se está yendo! ¡Dios mío! Estoy... Estoy mal ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Estoy mal! ¡Estoy mal! ¡Estoy mal! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! Ahí está, perfecto ¡Exacto! Ahora, aquí veo un problema Creo que no voy a ir ¡Ah, no! Sí, sí, llego ¡Sí, llego! ¡No! ¡Hola, Pancracio! ¡Eso no me sabía los caminos! Bueno, Dani, ¿cómo andamos? ¡Adiós! ¡Un besito! ¡Ah, madre! Lo malo es que ahora Pancra y Perman traen el pincho Y yo traigo esta cosa Muy golpeable, la verdad ¡Ah, pero mira! Se cayeron los imbéciles ¡Eh, pero tienes una barricada! ¡Adiós! ¡What the fuck! ¡Va a caer! ¡Va a caer! ¡Va a caer! ¡Pero Pancra! ¡Hermano, me salvé! ¡Me caí! ¡No! ¡No te preocupes! ¡Goku! ¡No te... Me tumbaste! ¿Cuál se murió delante mío? ¡Me mataste! ¡Aquí lo tengo! ¡Lo alcancé! ¡Sí, les he empezado mi novela! Vale, ¿quién va en primero? Obviamente yo ¡Ah, perro! Esta camisa está muy chida, güey Está para como traficar frijoles ¡Hola, amigos! ¡Cómo andas! ¡No, Dani! ¡No, por favor! ¡Gracias! ¡Ay, no! Sí está bien pesado, güey ¡Adiós! ¡No, ya me dejó como aquí! ¡No puede! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡No, qué, en serio! ¡Vamos a la caería! ¡Por sí podemos ganar! ¡No puede ser! ¡Me caí! ¡Ya revisé, chicos! Tengo que hablar bien Estaba hablando bien Pero ya puedo hablar bien ¡Muere! ¡A la muera! ¡Eh, no! ¡Me disparaste! ¡Ahora sí! ¡Te llegó la hora, maldito! ¡Sácate, imbécil! ¡Dios mío! ¡Me va a matar a pancracios, güey! ¡Oh, guau! Me voy por el otro camino Porque nunca lo usan tampoco ¿Cuál otro camino? ¿Hay un camino ahí abajo? ¡Güey, el camino El otro camino llega hasta acá! ¡Qué pedo! ¡El camino blanco! ¡El otro camino! Ah, no, pero se queda ya ¡Oh, Zoom! ¡Ve por ahí, pancracios! ¡Adiós, permon! ¡Adiós! ¡Adiós, Silvio! ¡El pancracios está yendo por el otro camino! ¡Mátenlo! ¡Alguien hágale tapón! ¡¿Dónde está?! ¡Repárate! ¡Como los zapones que me hizo en el baño el pancracios! ¿Qué? 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 ¡No llego! ¡Ahí viene el chivo! ¡No llego! ¡No llego! Bueno ¡Listo! ¡Mi modo! ¡Hay que matar al pancracios al menos! ¡No! ¡No lo puedo matar con esto! ¿Quién trae pancracios? ¡El pincho! ¡Ah, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ya no voy! ¡Ya no voy! ¡No, lo traigo chupincho! ¡Pura madre! ¡Picho de su rampa! Yo creo que sí se puede ¡Ah, no! ¡Rampa también no me viene bien, hermano! Yo traigo un camión con siete personas ¡Adiós, Permon! ¿Y el otro por dónde es largo? ¿Pero siete personas de deberitas o no? Pues, a ver, déjale Dejancho un vistazo ¿Cómo van los de atrás? No contestan Creo que se murieron, no hay nadie A ver, hacemos el salto Lo aterrizamos perfectamente sin ningún problema Obviamente ¡Ve, salto del Papu, hermano! Y ahora hay que alejarnos más del Permon Porque me das con tu Papu ¿Y el otro? ¿What? ¿Se da desgraciado? ¡Ah, huevo! Este coche sí está bueno ¡Vale, ahí les voy, malditos! ¡Hola! ¡Muere! ¡Hola, hermano! Bueno Voy al otro camión No, el Dani ya cambió de coche ¡Hola, hermano! ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí esa basura, hermano? ¡Adiós! ¡Salté tarde! ¿Y por qué exploté? ¡Hola, madre! No sé ¿Hermano? ¿Pero qué gana, hermano? ¿Juan, el viejo? ¡Pobre Silvio! ¿Por qué? Porque el bis rebota como loco Esas nalguitas sí rebotan, pa' que eras yo ¡Ya sé! ¡Muchas gracias! ¡Ay, trae el camioncito! ¡Ay, con permiso que llevo siete personas! ¡Era broma! ¡Eso, eso! ¡Con permiso! ¡Era broma, era broma, pa' que eras yo! ¡Ándale! ¡Que estoy por mi carril! ¡Era broma! ¡Dios! ¿Por qué pesa tanto? Ahí está, perfecto Ya me di la vuelta ¡Me caí, hermano! ¡Hola, chicos! ¡No! ¿Saben qué? Voy con ustedes, chicos Voy con ustedes ¡Háganme escolta! ¡Adiós! ¡Aléjate de mí! ¡No me sigas! ¡Tú sígueme! ¡Tú puedes! ¡Eh! ¡Me están encima por el otro lado! ¡Cófie en ti! ¡Cáete! ¡Pantito desgastado! ¡Tapón! ¡Ya! ¡A huevo! ¡No explota, no explota, no explota, no explota! ¡Ahí está! ¡Me hice bien! ¡No, me voy a caer! El paquete está dando la vuelta ahí, hermano Está atrasito Creo que ahora... ¿What? ¿Ahora es por acá, enfrente? ¿Qué sirve? ¡Sí! ¡Ya está! ¿A dónde me está mandando la carrera? ¡Hola! ¡Ya va a ganar! ¡Y yo de tercera! ¿Me está mandando por el otro camino la carrera, güey? ¡Ah, huevo! Voy a romper este muro ¡Dios, qué fuerte! No sé, me está mandando por aquí, por el otro camino, güey Creo que sí ya es la final ¡Madre! ¡Ahí te veo! ¡Hola, bebé! ¿Cómo andamos? ¡Cállate, güey! ¡Me vas a alcanzar, hermano! Ahí está, rompemos eso Sí, creo que ya es la última vuelta, ¿eh? Porque hay un montón de puntos que estoy agarrando ¡A la madre! Acabamos de cuenta que hay un saltote aquí ¡Vale! Cruzamos aquí Cuidado Perfecto, sin chocarme Ahí está Vale, chicos Creo que ya gané Pero tú no estabas No entiendo Creo que ya gané No sé, la verdad Estoy todavía en duda, hermano Estoy aquí girando O sea, estoy... Pues mira los puntos Ah, no, pues quiero que sea sorpresa Ya no es sorpresa, si está la meta ahí ¡Ay, me volteé al final! ¡Hombre, qué tramo! Ahí está Listo, chavales ¡Raposo! Tenías que haberme esperado A ver, ¿dónde va el permon? No, machis, permon Estás hasta la ñonga Ahí te estoy viendo Ahí te estoy viendo, carnal Ni modo ¿Y dónde está la meta? Aquí, aquí, frente mío Pero si yo estoy aquí Sí, sí Sí, justo ahí Adiós, carnal ¡Prepárate, Jaime! Uy, no voy a alcanzar Uy, no, no voy a alcanzar Uy, no, qué rápido No lo logré ¿Qué le pasaba a ese el permon? Primer lugar, chavales Estuvo muy rica esta carrera Gracias por su dinerito de 16 mil dólares Nada mal, ¿eh? Me alcanza para dos chicles y una coca Bueno, espero que les haya gustado, chicos Como siempre, comentan... Yo qué sé, comentan la palabra chicles Si llegan hasta aquí Y bueno, los quiero un montón Mira qué guapo estoy ¡Muah! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!